Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los gameplays de Seren Giralkemila. Este viene a ser el séptimo gameplay que estoy haciendo del juego. Ya veis aquí toda la redacción de VloglaServa, está estoppetadísimo, gente. Entonces vamos a continuar. Lo habíamos dejado en un puzzle de unos relojes. Había cuatro relojes, uno que ponía en las 3 y 30, no menos que se repetía en otro reloj, uno que ponía en las 6 y media, y otro que ponía en las 12. Voy a hacer un salto temporal para llegar allí, sin manipuladas ni nada, esta vez ya es rollo directo, y ya allí os explico hasta ahora. Hola, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver el puzzle. Hay cuatro horas, y en las notas que estamos encontrando, que estoy buscando, nos viene a indicar que hay horas que están mal y horas que están bien. Entonces, una hora, creo que es las 6 y 30, es la correcta. Así que vamos a introducir el código. 0, 6, 3, 0. Efectivamente. Ese era el código. Vale. Uno de ellos se repetía y después lo decía que no podía ser las 12, pues no sé qué. De la hora, lo he sacado, pues lo típico, de leer un texto inglés y quedarse con algo y ya está. Si os soy sincero, tampoco. Este puzzle no tiene mucho rollo. Vale. Veo allí algo que brilla. Ya, ya, vamos. Y voy a iniciar la búsqueda. A ver, aquí hay algo. Vale. La llave era para aquí. Esta está cerrada. Esta no puedo abrirla. Y esta cerrada. Vale, esa llave era para esta puerta. Oro de límite. Vale, mal rollo, mal rollo. Mal rollo porque todo deriva aquí. Todo deriva aquí. Así que, transformación, dolor de cabeza. Esto gira. Hay pinchos. Voy a moverme para que lo puedo detectar que me muevo. No sé, no, a ver, a ver, espérate. Espérate porque ahora estoy... Estoy un pelín perdido. Esto se va a caer y me va a hacer papilla. Estilo Fatality del Mortal Kombat. Ah, una nota, vale. Muy bien. Aquí, no sé qué, por mis pecados. En sangre. Tú no puedes sin... No puedes lo mismo. Con dolor. Frente alrededor, las fuertes de tu propia arma. Aquí mismo. Como una víctima, entonces, te voy a recordar. Y comprender todo. Cago, ¿me hago daño? Vale, es que hay otra nota o... O tenía simplemente que leerla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es... es realmente mi culpa? No, eso es imposible. Ah, pues, perdón, llevo un rato sin hablar. Pues, empecé a guinsarme por ahí, por los sitios, por el tema de lo que te decía, convértete en víctima y comprenderás todo. Pues me he convertido en víctima y dije yo, pues, como no hay ningún objeto para clavármelo en el tórax, me tiro de los sitios. De uno me tiré y me muerto, algo lógico, y del otro, pues... Y supongo que vamos nuevo. ¡Ah, no! Ahora... ¡Ah! ¿Es por ahí por donde entré antes? Vale, está eso ahí cerrado. Vale. Vale. Vale, bien, pues, vamos bien. Voy a hacer una comprobación. Pues, bueno, voy a guardar. No recuerdo si lo acabo de hacer. Y nueva zona. Antes... Antes estábamos... Si podíamos... Por aquí me he guinsado yo antes. Y he bajado por ahí, por esas escaleras. Y ahora esto es una nueva zona. Una nueva zona. Que debe haber algo. Mutación, mutación. Perdón. Bien. Estoy donde antes. Estoy donde antes. Ok, para grabar. Perdonad que... Que grabe tanto muchas veces, pero... Aquí a veces se va la luz. No es la primera vez que pasa. Y... Y alguna vez... Me ha fastidiado algún torneo online. Y en esto, pues, procuraremos. A ver si puedo salir por aquí. Ah, pues mira. Otras de la City. Y me ha fastidiado, entonces... Estalo frío. ¿Puedo volver a entrar? Ah, pues mira. Está bien. Espérate, espérate. Ángelo... Ángelo... Ángelo lítrico. Hostia, eso... Eso no es la marca del campo. No, eso es inextensa. Yo creo que tomo algo de... No suena. Bueno, lo que iba... Yo creo que marca va la verdad. Eh... Pues vale. Bien, me he acertado el lado. Por aquí está todo... Eh... El león verde. Y le está metiendo un mordisco al sol. Y el sol sangra, ¿sabes? Vale. Eh... Pues... Voy a intentarlo. Pues eso. Por aquí, por este lado. Siempre procuro ir hacia uno de los lados. Y verlo hasta el final. Y si es muy largo, pues ve la vuelta. Vale, pues... Nada, por ahí, nada. Es volver. Oye, entonces es probable, ¿no? Pero está cerrado. Y tapeado. Se ha tapeado, ¿eh? Ya. No puedo abrirla. Se supone que... Ni ahora ni nunca. A ver. Vale, pues tampoco. Esta tiene pinta de abrirse... Como siempre, es cierto. Eh... 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 Vale. Una coche más guapo. Pues nada. Pues vuelvo sobre mis pasos. Yo ahora estoy perdidísimo, ¿eh? Porque no... Aparte un público. Así que estaría mejor y para ti no sé por qué. Tiene... Tengo que haberme dejado alguna... Alguna tienda o algo. No puede ser. He aceptado mis pecados. Me he convertido en víctima y ahora me jodéis. Ah, pero... Hacia aquí no había venido. Hacia aquí viene, pero no había esto. Joder. Vale, ya está. Menos mal. Me suena. No, no me suena. Vale, un coche de poli. Un coche de poli. Menos mal que no soy afroamericano. Sino seguramente me pegaba un tiro... Sin sentido alguno. No, no, ya me he perdido. Ya me he perdido. Ah, mira. Zona cerrada. Bien, chachi. Aquí el coche chulo. Está todo roto. Esto he hecho de aquí, ¿tá ahora? Un callejón. Un callejón que me suena un montón. Ah, me olvidé algo. Algo importante. Estoy olvidando algo. Algo importante. Espérate. No sé si es por la historia. ¿O no? Estáis viendo esto, ¿no? Vale, pues... Voy a hacer un... Algo para buscar zona. Y si no, sigo desde aquí. Vale, pues desde aquí más o menos. He ido a dar una vuelta y el tío ha dicho... He olvidado algo. Algo importante. Sí. Y pensé que era algún objeto o algo. Pero no. Supongo que... Que se referirá a él. Esperemos. Porque vamos. Esto sale en el silencio el 1. Es que aparte de esta escena... Me acuerdo. Buah, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Voy a hacer una pregunta de rubia. ¿Se encuentra usted bien? ¿Se encuentra en el silencio? ¿Qué pone? ¿Vete para ir sin el... ¿Se encuentra en el silencio? Madre, 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 madre. Es que pasa. Ah, pues un señor. Un señor ahí. ¿Pamela Anderson? ¿El coche? Ah, para ir por la... Vale. Y ahí no me he dejado nada. Esta parte mola más. Mola más. Bueno, no es Pamela Anderson. Es una rubia. Tío. No sé si es la tía. Vamos. Sigamos, sigamos, sigamos. A, B, A, B. Dios. Es indeterminable. CK 625276. Esto me suela. Seguro que es importante para... La casa. No es la casa por donde he salido. Bueno, da igual. Acabo de ver una puerta que seguro que es por aquí por donde puedo entrar. Por ahí. Bueno, voy a ver. La bicicleta, nada. Cha, 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 cha. Voy a salir aquí. ¡Adiós! Y volvemos al principio. Venga. No, no es mi casa. O sea, no es la casa donde salimos. Fijo, vamos. El tío era mucho más hortera. Seguro que es por arriba el rollo. Por aquí no puedo. Ah, pues mira, justo, Certe. No creo que pueda salir por aquí, no. Vale, pues por aquí fijo que tiene que haber algo. Como siempre acierto. Y no hay absolutamente nada. Tampoco me marca nada. No, simplemente es la casa como maja, bonita. Vale. Trastero, supongo. Guarda roca. Por aquí. Bien. La trancada. Ese mazo. Bueno. Voy a ver estos roperos o algo así. No. Esto es de ese pali para abajo. Y ese ropero. Vale. Está pillado. Vale. Cerrada. Oh, coño. Cómo me suena esto. Es como el sitio en el que hemos estado antes. Pues está, está como mejor hasta las texturas. Parece que esta zona está más, más. Otra de verdad que, bueno, pues todo metal aquí. Aquel no sé si es Chopin, Mopter Beto, Men. O un Benjamin Franklin. No sé si es que, a ver. Los Jets. La rubia otra vez. De Pitus. Vale. Vale. Oh, my God. Oh, my God. What the hell happened here? No he grabado. Alguien ha asesinado a dos personas con un hacha. Los ha enterrado en Jardín. Tendré que ir a ver. Seguramente es el prota. Es en plan... Uh, que giro algo mental. Sobre explotado. Pero giro algo mental. Se veía venir antes de instalar el juego. Vale, pues... Voy a ver si ahora hay algo nuevo. Así a grandes rasgos. Y si no... Ahora igual me deberían ir... Dejar ir... Aquí. Bueno. Pues no. Sí, sangre aquí. Garaje. Y aquí no hay una pala ni nada. No, pues estaba aquí. Shovel. Shovel Knight. Hay un juego que se llama Shovel Knight. Que es el caballero de la pala. Y que está bastante bien. Es un juego de un... Cortequita mío. Y dice que está muy bien. Y ya está. Pues acabad. ¿Dónde está? Automático. Pero ellos... Ellos murieron. En el accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Si había un hacha? ¿Qué accidente? ¿En qué había un hacha? ¿A qué fui yo? ¿Qué es esto? No. ¿Qué puede ser? Es la culpa de Kaufman. Voy a encontrarlo y voy a matarlo. No, 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 no. Comienza, comienza. ¡Oh, mu... ¡Maniquís! Bueno, grabarlo primero. Y ahora vamos a pensar. Vamos a pensar. Vale. Vamos a pensar. Ah, no es... Es la recreación. O sea, es decir... Hacha. ¿Veis cómo había un hacha? Hacha, señor. Descuartiza a alguien. Mujer e hijo. Mujer e hijo, supongo. Vale, pues... Pues ya está. Ya está. Vale. Pues... ¿Para arriba o por aquí? Por aquí. ¡Lol! Es una bañera vista desde arriba. ¿No? Bueno, la bañera. O el grifo. No sé. Aquí es donde lo hizo. Hemos siempre sido en hill para estudiarnos. Bueno, sí. Voy a ver si hay arriba algo. O lo que enseñaros. Ya está. Ya os he enseñado en la parte de arriba. Y ahora... Todo es sin hill hecho caca, tío. Todo es sin hill hecho caca. Esperemos que sea un poquito cerrado, porque como me deje. Las manchas en el monitor. ¡Lol! No creo que sean tan cabrones como para tener que ir por ahí. Pero podría ser. Me lo anoto. De todas formas, ya os digo, me lo anoto. Vale. Pero es que ahora mismo estoy flipando. Bueno, sí. Joder, joder. ¿No? Eso se está poniendo interesante. Perdonad si no digo nada. Pero es que estoy llorando. Porque nunca había visto... ...se el enger así, con este suelo. ¡Buah! Bueno, yo sigo andando. Bueno, entonces, lo de allí, supongo que no. Un coche, coche. No sé, coches. No, esto es ir andando y el tiempo con que estará recordando. Bueno, aquí hay cosas. Voy a ver una cosa solo. Vale, y ahí está. Pues todo trae aquí. Bien. Esto me gusta, ¿sabes? Me estoy acostumbrando a los sitios cerrados. ¿Qué cojona más? Estás al revés. En una mano ensangrentada, un mostrador, en la policía, la comisaría. Parece... ¡Rota! Pues voy para aquí. Si será por sitios, la comisaría. Pues muy bien. Seguimos con Darwin. Bueno. No sé por qué he borrado. Porque yo era tal, caerse. Me he caído. No sé por qué he borrado. ¡Fuego! Seguro que tengo que ir por ahí. Con lo cual, las puertas estarán cerradas. Pues vamos. Primer intento. ¡Qué susto! ¡Corre, zorra! ¡Corre! ¡Hostia, el fuego! ¡Pues coño que tendría que haber empezado a correr antes! Bueno, bueno. ¡Pues tú verás! ¡Pues muerte! Segundo intento. Hay que hacerlo, rápido. Ya voy ahora. ¡Ay, aquí, donde digo! ¡Ahora me hago para el toro! ¿Dónde ir? ¡Eso me quiera! ¡Estoy consciente! Tercer intento. Cuarto intento. Cuarto intento. ¡Vamos, vamos! ¡Esto lo voy a poner en la cama para... ¡Aquí no, porque si no, no hay Dios, creo! Sexto intento Bueno, pues creo que lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí porque he visto lo que llevo grabado Y supera los 20 minutos Entonces, prefiero dejarlo justo aquí Porque veo que es un momento de inflexión No creo que sea el final del juego Y que el siguiente gameplay dure 2 minutos No lo creo Pero... Un poco de pinta tiene Lo que pasa es que aprovecho que me han matado Para aprovechar el punto de inflexión Así que muchísimas gracias por verme De corazón Y nos vemos en el siguiente gameplay De Sily Hill, Adokimila A tomar por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.